al respecto, con mucho gusto les estaremos compartiendo aquí en este espacio. Luego de registrarse la caída de al menos 3.000 árboles en Puerto Vallarta, la Organización para la Conservación de los Árboles planea realizar trabajos a fin de detectar las causas de este fenómeno y encontrar la mejor manera para tener una reforestación más efectiva. Escuchemos a Brenda Beltrán. La bióloga Tamara Esquivel Rodríguez, directora de la Organización para la Conservación de los Árboles, informó que más de 3.000 árboles cayeron ante el paso del huracán Lidia en Puerto Vallarta y Valle de Banderas, y esto se debió a que no tuvieron un plantado adecuado, además de que algunos tipos de estos no son adecuados para la región, por lo que están buscando trabajar con los ayuntamientos de ambos municipios para comenzar con un diagnóstico y plan de manejo para reforestar. En este sentido destacó que recientemente tuvieron un acercamiento con el Ayuntamiento de Valle de Banderas, en donde llevaron a cabo una mesa de diálogo para hablar sobre las afectaciones de los árboles durante el huracán y propusieron varias estrategias a corto, mediano y largo plazo para prevenir la caída de árboles y hacer próximamente arborizaciones. Toda vez que primero se debe de hacer un diagnóstico de la pérdida de los árboles, cuántos se han caído y de qué especies, y a partir de eso evaluar qué es lo mejor que se debe de hacer para arborizar o reforestar. Sin embargo, en esta reunión no se contó con la presencia del Ayuntamiento de Puerto Vallarta pese a ser invitado, pero están intentando colaborar con este municipio. No haber tenido un diagnóstico previo fue lo que causó que se cayeran los árboles, no haber plantado adecuadamente los árboles fue lo que causó la pérdida de todas estas especies. Haber seleccionado mal, por ejemplo, los almendros, los huamuchiles, algunos nim que fueron los que se cayeron, los ficus benjamina fueron lo que causó que se cayeran. Son especies introducidas no aptas para este ambiente. Además, explicó que tienen mucho peso en sus copas y no se le dio mantenimiento. Todo un proceso histórico fue lo que causó que tuvieran estas pérdidas durante el huracán Lidia. Dijo que es importante hacer un plan de manejo y ellos como organización, junto con la Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, ya han hecho diagnósticos en ese municipio de Puerto Vallarta y se han censado casi 20.000 árboles, sus especies, su estado de salud, pero todavía falta trabajar en este destino. En cuanto a los ciudadanos, comentó que es importante que aquellas personas que tuvieron afectación con sus árboles en sus viviendas, primero es importante que se informen de qué especie plantar. Pues hicimos un muestreo aleatorio y lo extrapolamos a Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Nos dio aproximadamente 1.500 árboles afectados, pero son mucho más. Yo calculo más de 2.000, casi 3.000. Las especies más frecuentes que se cayeron fueron los almendros, terminal de la catapa, el ficus benjamina, los huamúchiles que son nativos, sí nos sorprendieron, y las majaguas, la especie de vipiscus telasius, y creo que fueron en su mayoría casi el 80% de los árboles que se cayeron, y recalco, fueron introducidos.